Nuestro sistema híbrido continúa evolucionando. Gracias a un proceso de mejora continua, la última generación de este innovador diseño utiliza poderosos motores con sistema multivalvular VBTI, el cual está configurado para brindar un excelente aprovechamiento del combustible, además de motores eléctricos que brindan potencia y fuerza al auto y además generan electricidad para mantener la batería siempre cargada. Pero, ¿cómo funciona? En cada salida el motor eléctrico utiliza la electricidad de la batería híbrida para impulsar el automóvil, lo que garantiza un movimiento potente y limpio, ya que no hay consumo de combustible y tampoco emisión de gases. Cuando es necesario transitar por terrenos con algún tipo de pendiente elevada o si el conductor necesita más velocidad, la computadora central del auto enviará la orden de que se active el motor de gasolina. Este dará apoyo al motor eléctrico y el trabajo en conjunto hará que el vehículo tenga más potencia y fuerza. Al entrar en funcionamiento el motor de gasolina, el sistema VVTi regula de forma inteligente todo el proceso de admisión del motor, lo que permite aprovechar al máximo el combustible que entra en la cámara de combustión. Una de las características principales del sistema híbrido Toyota es que genera su propia electricidad. Cada vez que se baja una pendiente, se activa un generador que produce electricidad y se almacenan la batería híbrida. Lo mismo sucede cuando se activan los frenos. En otros vehículos, cada vez que se frena, se genera calor que se disipa y se pierde. Pero en los vehículos híbridos, el generador se activa con el frenado y ese calor se convierte en electricidad que se almacena y recarga la batería. Potencia, fuerza, aprovechamiento máximo de combustible y regeneración infinita de energía. El sistema híbrido Toyota combina todas estas características con un increíble desempeño y bajo impacto ambiental, asegurando un viaje placentero y sin preocupaciones. Energía infinita, posibilidades infinitas. Por algo es Toyota.